Taxistas de Montería se preparan para reunión con Gobierno Nacional. Luego de participar del paro de taxistas realizado el pasado 22 de febrero en todo el territorio nacional en el que el gremio logró algunos acuerdos con el Ministerio de Transporte, el Gremio de Taxistas de Montería tiene programadas algunas reuniones previas con el alcalde de Montería, Secretaría de Tránsito Municipal, Policía y otras entidades, atendiendo las indicaciones del jefe de la cartera de transporte, el cual indicó realizar una serie de mesas de diálogos regionales y una mesa final para revisar todas las propuestas y fórmulas de política pública en todos los actores. La primera mesa de diálogo regional del gremio con las autoridades municipales se realizó este lunes 27 de febrero, así lo dio a conocer Juan Diego Ochoa, gerente de la empresa Teletaxi de Montería, en declaraciones al programa Enlace Informativo. La reunión se realizó, pues el señor alcalde por cuestiones de último minuto no estuvo ausente de la reunión, pero fue porque tuvo un viaje inesperado a Bogotá, lo entendimos, pero estaba el secretario de Tránsito que a la vez fungía como alcalde encargado. Nos acompañó también el coronel J1, el mayor encargado del tema de tránsito aquí en la ciudad de Montería y transportadores todos los del gremio. Habíamos empresas, propietarios y conductores. ¿Esa reunión específicamente era para qué, don Juan? Bueno, digamos, el F-22 veníamos con una molestia hace mucho tiempo por lo que está ocurriendo en las ciudades y más acá en Montería, que es la cantidad de vehículos particulares prestando el servicio público. Esto acarrea, es que no es una molestia, sino que simplemente el Estado, que es el que regula todos los servicios públicos esenciales y el transporte es un servicio público esencial. Entonces, nosotros tenemos una normatividad, tenemos un reglamento claro del juego y no estamos viendo las condiciones para poder operar y trabajar bien. En el caso de Montería, la mesa final con el Ministerio de Transporte quedó establecida para el martes 14 de febrero. Cabe recordar que el Ministro de Transporte sostuvo que frente a la informalidad y la prestación de servicios no autorizados, se despedirán las circulares para exhortar a las autoridades municipales a realizar el control y el cumplimiento en las disposiciones contenidas en la Ley 336 del 96, que establece que el servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas y vehículos registrados.